Infecciones de transmisión sexual La treponema palidium es un microorganismo unicelular, puede medir de 6 a 15 unidades micras de longitud y 0.2 unidades de micras de diámetro. Tiene una estructura helicoidal flexible y móvil, no es efectiva la coloración de gram, es una bacteria gram negativa, es del género treponema y es de la especie treponema palidium y es la que causa la sífilis, tanto la sífilis primaria, secundaria y terciaria. La treponema palidium no tiene artígenos específicos de especie en la superficie celular, lo cual se le dificulta al sistema inmune detectarla. Además, se adhieren a la frinonéptica del hospedador y tienen la capacidad de evadir el sistema inmunitario. Existen varios métodos de diagnóstico, entre estos el examen microscópico directo, en el cual se utiliza una muestra procedente de la lesión o chancla que aparece en las fases de la infección. También se puede utilizar una técnica de inmunofluorescencia directa frente al treponema palidium y con esta prueba se pueden detectar diferencias de los treponemas patógenos de los no patógenos mediante una reacción A-G-A-C. También se pueden utilizar las pruebas no treponémicas que se basan en la detección de A-C no treponémicos y las pruebas treponémicas en las cuales se pueden cuantificar los anticuerpos específicos frente a A-G treponema palidium y para comprimar los resultados positivos de las pruebas na-génicas, ya que producen muy pocos falsos positivos. Para el tratamiento de la sífilis se utiliza la penicilina gemensatina, la cual se puede utilizar en cualquiera de las fases de la sífilis. Además, ha resultado eficaz en la curación de las lesiones y para prevenir la infección por transmisión sexual. Aunque hay personas que presentan una alergia a la penicilina, por lo cual se recomienda el tratamiento con doxiciclino. Es bioral durante 14 días cada 12 horas y es inconveniente su administración durante mucho tiempo y además las trepaclinas pueden causar molestas, gastos intestinales y otros factores adversos. Para la prevención de la sífilis se debe evitar contacto sexual con personas infectadas, usar un protector dental si se va a realizar sexo oral, condor en cada encuentro sexual y además también evitar múltiples parejas sexuales y compartir agujas que estén usadas, infectadas o que no se hayan hecho algún tipo de esterilización. La sífilis es una infección de transmisión sexual de notificación no obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública a través de su sistema de información del CIVIGILA. Se tienen dos códigos de notificación, el primero es la sífilis gestacional con el código 750 y sífilis congénita con 740. Se debe notificar después de haber dado positivos a dos diferentes laboratorios. El chancreo blando es una infección aguda de transmisión sexual causada por una bacteria gram negativa llamada hemophilus duprey. Se caracteriza por una ulcera genital muy dolorosa de bordes blandos asociada con adenopatía inguinal y esta se diferencia entre ulceración genital de otras como el chancreo sifilítico y el herpes genital. Patogenesis. Primero, esta va a generar una pápula aritematosa a los 4 o 7 días del contagio, después del contagio, y segundo, después se convertirá en una lesión postular. Después de los 2 o 3 días, esta se va a romper, se va a estallar y va a crear una ulcera muy dolorosa, en los cuales tiene unos bordes no muy bien definidos. Métodos diagnósticos y muestras diagnósticas. Primero, para tomar la muestra diagnóstica se debe limpiar la zona con una solución salina fisiológica y luego con una turunda de adacron o rayón se toma la muestra a partir de la lesión. Los métodos diagnósticos pueden ser un examen microscópico que permite ver la coloración del gram, también puede hacerse una detección del antígeno o un cultivo, del cual es preferible el gold estándar. Tratamiento. En este se recomienda el ciprofloxacino, que se debe administrar por vía oral de 500 miligramos, una o dos veces al día por 3 días. La acitromicina por vía oral, un gramo en una dosis, y la ceftriaxona, 250 miligramos en una dosis única. La acitromicina y la ceftriaxona son recomendadas para mujeres embarazadas y también se puede aplicar la expectinomicina, que serían 2 gramos en una dosis. Prevención. Debe limitarse la cantidad de compañeros sexuales, usar preservativos durante el acto, excelente higiene y visitar al médico en caso de sospecha. La cladimia traxomatis es una bacteria gran negativa débil, contiene liposacáridos que ayuda a dañar el cuerpo del huésped, además esta no produce esporas, son inmóviles, tienen forma de cocoide y tienen un 0.3 unidad mítica de diámetro. La cladimia entra al epitelio del sistema inmune, innato, se activa reconociendo patrones moleculares asustados a patógenos, tales como los receptores TOL-like o receptores tipo TOL, aunque los lipopolisacarios de traxomatis pueden ser reconocidos por los 11 receptores, excepto por los receptor 10. Los del tipo 2 son cruceres para la señalización de producción de citoquinas proinflamatorias tales como la interleukinina 1, factor de la clonosis tumoral. Además, también se estimulan granulositos, macrófagos, factor estimulante de colonias y quimonias, como la IL-8 que aumentan el reclutamiento de macrófagos. También se activan las células naturales de quiles, células dendríticas y neutrófagos, que a su vez estimulan más citoquinas proinflamatorias para restringir el crecimiento de la bacteria. Para el diagnóstico de la clamea, se pueden utilizar dos tipos de pruebas. La primera es un cultivo de orina y la muestra de orina se analiza en el laboratorio por indicar la presencia de infección por clamea. Normalmente, y es mucho más común que esta prueba sea realizada para hombres. También se puede realizar una prueba de isopo mediante un isopo cervical femenino, se tomó una muestra de secreción del cuello uterino para cultivo o se realiza la prueba de antígeno para determinar si existe infección por clamea. Esta es más comúnmente utilizada para mujeres. El tratamiento de la clamea se realiza por medio de la administración de antibióticos, la acción metricina en dosis únicas de un gramo, es el antibiótico más prescrito, que el paciente infectado debe quedar por lo menos 7 días sin actividad sexual después del inicio del tratamiento. Para prevenir la candidiasis, después de usar el baño, se debe limpiar de adelante hacia atrás para evitar la propagación de hongos o bacterias desde el ano hasta la vagina o el tracto urinario. Además, se debe llevar ropa interior que no retenga la humedad y mantener secas las zonas genitales. La garnerela vaginalis es una bacteria inmóvil a neurobiófacultativa no encapsulada que es transmitida a través de la actividad sexual con una persona que ha desarrollado la enfermedad. Se encuentra con mayor frecuencia en las mujeres, pero se transmite fácilmente a los hombres. Existen todos los módulos competitivos que explican la patogénesis de este síntoma que en sí sugiere una disminución de lactoas y los productores de H2O2, lo que favorece al sobrecrecimiento de los anaerobios y bacterias facultativas derivando en una vaginosis bacteriana. El diagnóstico de la infección puede realizarse en el consultorio del ginecólogo en el que el médico observa los signos de infección, principalmente la presencia de flujo y olor característico. Además, para confirmar el diagnóstico, el médico puede indicar la realización de un cultivo vaginal en el que se obtiene secreción vaginal para el análisis microbiológico. A partir de este análisis, es posible confirmar la bacteria responsable de la infección y así el médico puede indicar el tratamiento más adecuado. En el caso de los hombres, el diagnóstico lo realiza el curólogo por medio del análisis de los síntomas evaluados de la secreción del pene. Esta infección se cura fácilmente y su tratamiento normalmente es hecho con medicamentos antibióticos como metronidazol, serinidazol o clintamicina, los cuales son ingeridos en forma de comprimidos o aplicados como pomadas en la región íntima. Por lo general, el tratamiento dura alrededor de 7 días para el caso del antibiótico en comprimidos o 5 días para las cremas. Durante este tiempo se debe mantener una buena higiene íntima lavado solamente en la región genital externa con jabón neutro o con jabón apropiado para la región. La enfermedad se puede prevenir teniendo una buena higiene, realizando los duchos vaginales, utilizando productos adecuados que cuiden el pH de la zona, teniendo muy buena higiene durante la menstruación, utilizar ropa interior cómoda, teniendo una depilación higiénica y cuidadosa, siendo responsables de las relaciones sexuales y hacer revisiones ginecológicas. La aneiseria gonorrea es una infección de transmisión sexual común que se puede propagar en cualquier tipo de actividad sexual. Se puede encontrar por contacto con la boca, la garganta, los ojos, la uretra, la vagina, el pene o el ano. En la patogénesis, los gonococos se adhieren e invaden células del epitelio colmunar en la porción distal de la uretra en varones y endocérvix en mujeres. La inflamación en la base de la célula da lugar a infiltración visible de los polimorfos nucleares. En la mayoría de los casos se puede utilizar una muestra de orina para detectar la gonorrea. Sin embargo, si se han tenido relaciones sexuales orales o anales, se puede usar un hisopo para obtener muestras de la garganta o el recto. En algunos casos se pueden tomar muestras de la uretra del hombre en el canal unirario o del cuello uterino de la mujer, la abertura de la matriz con un hisopo. Se puede utilizar muchos antibióticos diferentes para el tratamiento de este tipo de infección. Se pueden recibir dosis grandes de antibióticos orales o tomar una dosis más pequeña durante siete días. También se pueden administrar antibióticos en inyección y luego recetar antibióticos en pastillas. Algunos tipos de pastillas se toman una vez en el consultorio del proveedor, otros se toman en casa durante una semana y en los casos más graves se puede requerir hospitalización. Los antibióticos se administran primero por vientre venosa en este caso. Por último, se debe tener una consulta de control siete días después si sus síntomas incluyen dolor articular, salpullido en la piel o dolor abdominal o pélvico más intenso y se harán exámenes para verificar que la inyección haya desaparecido. La prevención para esta enfermedad se hace evitando el contacto sexual ya que es el único método seguro de prevención de la gonorrea. Y también teniendo un sexo seguro, significa tomar medidas antes y durante la relación sexual que puedan impedir que usted contraiga una infección o se la transmita a su pareja. Se considera que el gonococo es multiresistente porque se han observado en él resistencias a muchos antibióticos distintos como penicilinas, surfonaminas, tetraciclinas, quinolonas y macrolidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.